Bienvenidos a GO! Hoy te propongo un combo para disfrutar con toda la familia. Viajamos a Orlando y Miami. ¡Vamos! ¡GO! Disney es el centro de diversión familiar ubicado en Orlando, en el centro mismo de Florida, Estados Unidos. El complejo tiene 100 kilómetros cuadrados, parque de diversión, campos de golf, centros comerciales, hoteles y todo lo pensado para que la diversión sea completa. Parques temáticos como el Epcop Center, que combina la tecnología del presente con la del futuro. Recordá que para que tu viaje sea más placentero, es bueno contar con la compañía de seguros de viajes más confiables. Llegó a Paraguay, tarjeta celeste. Si vas a viajar, es fundamental que lo hagas con tranquilidad. Por eso nosotros viajamos con tarjeta celeste que llegó a Paraguay. La asistencia al viajero que tiene el equipo con más experiencia del mercado y la atención personalizada que necesitas. Cuentan con productos que cubren enfermedades preexistentes y sin límite de edad. Conoce más en www.tarjetaceleste.com En Disney, los sueños se hacen realidad. Animate a conocer este mundo mágico. En Universal Studios podés sentirte una estrella de cine. En Magic Kingdom, ser pirata del Caribe. Y para los amantes de la aventura, Animal Kingdom. The Grand Abdemoon Palace, localizado en Cancún, es un gran complejo hotelero que pone a disposición un plan todo incluido de lujo. Centro de consumo, club para bailar, conciertos, espectáculos y actividades terrestres y acuáticas. No lo sigas imaginando. Estás en The Grand Abdemoon Palace, Cancún. Para más información, comunícate con nuestras agencias que aparecen en pantalla. Con salidas y calidad garantizadas. Miami nos ofrece una experiencia multicultural llena de vida para todos los gustos. Te dejo estos tips. Para visitar Zon, el Design District, que es un conglomerado de grandes marcas con restaurantes, calles de moda, estilo, arte y mucha creatividad. Lir La Habana es otro lugar imperdible. Impregnado de mucho sabor latino, restaurantes, famosos, mucha salsa, rumba y ron son infaltables en el lugar. El Coconut Group, zona clásica y exclusiva. Gastronomía de todo el mundo mezclado con tiendas de los diseñadores más famosos. Visita Orlando y Miami, donde vas a encontrar planes para cada miembro de la familia. ¡Dale! ¡Animate! ¡Go! ¡Gracias!